Aquí pasa chavales, evolución de Freddy Montero desde FIFA 11 hasta FIFA 23, 16 goles, 10 asistencias, FIFA 12, 18 goles, 12 asistencias, muy buen delantero colombiano, FIFA 13, 10 goles, 4 asistencias, es de oro, FIFA 14, de plata, 16 goles, 2 asistencias, FIFA 15, vuelve a ser de oro, 10, 76 de media, 15 goles, 5 asistencias, si siguen el vídeo, sígueme y dame me gusta, FIFA 16, 15 goles, 9 asistencias, FIFA 18, 5 goles, 6 asistencias, más la temporada, FIFA 19, 12 goles, 7 asistencias, FIFA 20, 75 de media, 5 goles, 2 asistencias, FIFA 21, de plata, 8 goles, 3 asistencias, FIFA 22, 72 de media, 8 goles, 2 asistencias, FIFA 23, este FIFA 71 de media, temporada en curso, sígueme y dame me gusta para más vídeos.